Muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos en este Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife. Muchísimas gracias a las autoridades que nos acompañan, gracias también a todas esas personas que nos están viendo a través de la pantalla de su ordenador, que por cierto veo muchas caras conocidas este año. Eso significa que muchos de ustedes han vuelto a repetir. Y lo más importante, que el año pasado se quedaron con ganas de más. Y hablando del año pasado, el otro día alguien me comentaba en su red social, se llama Boris, no sé por dónde andarás, no te conozco personalmente, pero me decías que el año pasado saliste con tanta motivación de este evento que esa idea de negocio que tú tenías en tu cabeza la has hecho realidad y la has convertido en una empresa y desde aquí te deseamos a ti y a todos los que han vivido lo mismo muchísimos éxitos. Y eso es lo que pretendemos sinceramente con este nuevo Tecnológica, con este Tecnológica 2013. Pretendemos que ustedes salgan de aquí con una idea innovadora en su cabeza, una idea que les permita tener una nueva óptica, que les permita estar conectados con el mercado, con la realidad del mercado. Y lo más importante también, que ustedes sean conscientes de la realidad y de la importancia de los social media y de las nuevas tecnologías. Yo les aseguro que tenemos todos los ingredientes para ofrecerles y sobre todo para sorprenderles, con los testimonios más reveladores. Pero a cambio solamente les tengo que pedir una cosa, y es que ustedes formen parte de este duelo activo que vamos a tener hoy. Y que estoy segura de que de este combate que aquí vamos a vivir, no les va a defraudar, va a surgir algo muy positivo para todos ustedes. Bienvenidos a Tecnológica 2013. Muchas gracias. Aplausos. Y ahora sí. ¿Hay algún vegetariano en la sala? ¿Alguien? Por favor, ¿algún vegetariano en la sala? Sí, veo alguna mano levantada. Bueno, pues, les tengo que decir que lo que les voy a contar a continuación puede herir gravemente su sensibilidad. Porque ¿quién no ha escuchado eso de que del cerdo se aprovecha todo? Sí, pues, es muy típico en lo de las matanzas estas que se celebran en la península, principalmente en la época de noviembre, allá por San Martín. Una auténtica fiesta, amigos, vecinos, familia, todos brindando en torno a ver cómo se destripa un animal. Claro, nos puede sorprender, pero para ellos es una fiesta. Y eso sí les digo, a lo mejor fuera de contexto nos puede parecer como una especie de ya que el destripador, pero lo almodóvar. Eso sí, luego bien que nos gusta todos sentarnos en la mesa y comernos un jamoncito, un choricito, una morcillita. Eso nos encanta. Por cierto, que si alguien no ha desayunado, no se me vayan ahora por el montadito, porque vamos a proceder a una auténtica obra de destripamiento. Nuestro primer invitado, al que todos ustedes seguro conocen ya muy bien, es un artista, es un experto a la hora de sacarle las entrañas al marketing online. Y además sabe aprovechar, como con el cerdo, todos y cada uno de los recursos que nos ofrecen las redes sociales para promocionar su empresa. Con todos ustedes y sin animales de por medio, que este acto es apto para todos los públicos, Don Juan Merodio. Muchas gracias María. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la organización por invitarme en segunda edición consecutiva y gracias a todos vosotros por estar aquí. He titulado la charla ¿Cómo promocionar tu negocio en las redes sociales? Pero sí me gustaría abarcar un poco más toda la parte de redes sociales desde un punto de vista base. Y es el marketing 2.0. Me gustaría empezar definiendo qué es el marketing 2.0. El marketing 2.0 para mí es el marketing que empieza y enfoca sus objetivos en la satisfacción de los clientes. Cuando realmente hacemos acciones, no siempre estamos pensando en una satisfacción de nuestros clientes. Si pensamos en cuántas empresas tienen un excelente servicio de atención al cliente, se os ocurren muchas. Si pensásemos de empresas con mal servicio de atención al cliente. Por lo tanto, el marketing 2.0, la base es que vaya enfocado siempre. Todas las acciones que hacemos, la máxima es nuestro cliente. Por lo tanto, a su satisfacción. Y para eso tenemos que buscar una diferenciación, una manera de llamar la atención respecto al resto. Sobre todo en sectores que son muy similares. Tenemos que dar ese pequeño giro que nos haga destacar entre todos. Yo comparo el marketing 2.0 y la entrada de las nuevas tecnologías como un gran tsunami digital que ha arrasado con gran parte de los modelos de negocio tradicionales. Y todas aquellas empresas que no sean capaces de adaptarse a estos nuevos modelos de negocio tenderán a su desaparición. ¿Cuántos compráis al menos un CD de música al mes? ¿Podéis levantar la mano? Uy, no veo manos levantadas. Si os hago esta pregunta hace 8 o 10 años, probablemente muchos levantaríamos la mano, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que se siguen vendiendo los CDs, ¿no? Intentan que compremos un CD. Si yo me pregunto, ¿qué hago con el CD? ¿Lo meto en el iPhone? ¿Lo meto en el portátil que no tiene...? No, realmente está cambiando la manera en la que consumimos. Y tenemos que saber cómo adaptarnos a todo esto. Seguro que muchos de vosotros utilizáis Spotify. De pago más de 3 millones y medio de usuarios de pago en el mundo y más de 750.000 en España que pagamos 9 euros al mes por tener toda la música que queremos en nuestro dispositivo. En el que nos llevamos al coche, al trabajo, cuando vas al gimnasio, cuando vas andando por la calle. Por lo tanto, debemos siempre intentar ir por delante y adaptarnos a todos estos nuevos modelos de negocio si no queremos pasarlo mal. A nivel de comunicación, ¿cómo recibíamos la información antes de los años 50? Nos sentábamos en torno a la radio, ¿no? Con esa postura. Todo fue evolucionando y entre los 50 y los 90 aparece el televisor. Cambia la postura. Ya estamos las personas enfrentadas. Pero, ¿qué sucede hoy en día? Esto. ¿Quiere decir que estemos menos conectados? No. Estamos más conectados que antes. Pero han cambiado las maneras en las que nos comunicamos. WhatsApp. No, esta aplicación que tiene casi todo el mundo. Mi madre tiene WhatsApp. A mi madre tuvimos que cambiar el móvil, comprarle un smartphone con tarifa de datos para que tuviese WhatsApp. WhatsApp se utiliza tanto a nivel personal. Yo tengo amigas que tienen grupos de WhatsApp familiares para llamar a sus hijos a comer. Es decir, yo recuerdo cuando yo era pequeño que mi madre metía un grito a comer y aparecíamos todos por ahí. Ahora no. Con un grupo por WhatsApp a comer y ahí aparecen todos. Y además WhatsApp se está empezando a aplicar o utilizar a nivel profesional como herramienta de comunicación. Lo que pasa es que es un tanto delicado. Porque antes un cliente, por ejemplo, te mandaba un email a las 10 de la noche. Bueno, no lo he visto. Pero ahora te mando un WhatsApp y dile tú que no lo has visto. Es que he visto el doble check-in. Bien, y la tienes liada, ¿no? Pero realmente el marketing en Internet es como ligar. Es como ligar en una discoteca. Y quiero que hagamos un pequeño juego. Imaginaos que salís por la noche, estáis en el bar, discoteca, y está el chico o chica con la que queréis ligar esa noche. Pero no vais a ir vosotros a ligar con él. Vais a mandar a un tercero. Yo os voy a dar tres opciones. Y de esa persona dependerá que os volváis solos o acompañados. La primera opción es el community manager. Relaciones públicas, persona que habla con todo el mundo. A continuación tenemos el SEO, posicionamiento natural en buscadores. La base del SEO son muchos enlaces que dicen que tú eres algo. Y la parte de anuncios de pago, el SEM, el que para conseguir, paga. ¿Cuántos ponéis en manos del community manager el ligue de la noche? ¿Podéis levantar la mano? ¿Vale? Del SEO. ¿Y del SEM? Uy, menos aceptación. Vale, quiero que veamos este vídeo y a continuación me digáis si seguís pensando lo mismo. Bien, aquí tenemos al community manager. Entra en la discoteca. Genera conversación. Poder de recomendación. Y engagement, fidelización. Nos hacemos una foto y la subimos a Facebook. Mucha conversación, pero poca conversión. Os volvéis solos a casa. Y aquí llega el SEO. Recuerdo que la base es que mucha gente diga que tú eres algo. Entra a la discoteca y él va a su rollo. Palabras clave que dicen que tú eres algo. Y esto te genera una construcción de enlaces. Y te genera un tráfico orgánico que viene solo. Mucho SEO, pero falla el contenido. Os volvéis solos a casa. Y por último el SEM. El que para conseguir las cosas, paga. Tasa de rebote del 100%. Os volvéis solos a casa. Vale, ¿cuál es al final la moraleja de todo esto? Que evidentemente tenemos que integrar. Las redes sociales por sí solas se quedan cojas. Tenemos que pensar en el resto de acciones de marketing online. SEO, SEM, email marketing. Y combinar todo en un plan integrado. Y además tenemos que dar el primer paso. Y el primer paso es fundamental. Es un primer paso que tenemos que dar fuerte. Hay una frase que me gusta mucho de Seneca. Que dice que no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Por lo tanto, queremos saber a dónde va. Queremos tener ese viento favorable. Y hacia dónde vamos es hacia la web 2.0. Web pensada en los clientes. Marketing 2.0. Y en toda esta parte pensemos en cómo cada vez acceden más los clientes a nuestra web. Porque bien, entran por redes sociales, pero en la mayoría de los casos acaban en la web. Antes de comprar o informarse de nuestro producto. A través de los móviles. Y a día de hoy todavía hay muchísimas páginas web sin versión móvil. Por lo tanto, ya no se trata de hacer una página web y hago una versión móvil. No. Ya tenemos que trabajar con lo que se llama el responsive web design o diseño adaptativo. Que lo que hace es, hacemos una única página web que se adapta a cualquier dispositivo. Esto es un ejemplo. Independientemente del dispositivo que sea, como podéis ver, la web se adapta automáticamente al tamaño de la pantalla. Aquí tenemos otro ejemplo donde podemos ver formularios. No tenemos que preocuparnos en hacer distintas webs para distintos dispositivos. ¿Por qué? Porque podemos hacer una estrategia en redes sociales, en marketing muy buena. Pero si cuando llegan a nuestra página web, desde su teléfono móvil, tienen que estar con los deditos amplio-reduzco, amplio-reduzco. Al final, es muy complicado generar esa conversión que estamos buscando. Por lo tanto, es muy importante tener esta web optimizada para móvil por dos razones principales. La primera, hace más fácil que tus usuarios conviertan a clientes. Y además, una mala experiencia móvil puede dañar directamente la reputación de tu marca. Tenemos que pensar en estrategias de búsqueda local. Buscamos a través del dispositivo móvil lo que llamamos local SEO y local SEM. Y para ello necesitamos, evidentemente, nuestra web ya adaptada a dispositivos móviles. Y este social mobile, somos el segundo país en el mundo con entrada de penetración de smartphones. Y accedemos a la información en cualquier momento y en cualquier lugar. Seguro que los chicos os sentís identificados con esta imagen porque la habéis visto alguna vez o vosotros mismos. Cuando estás en un bar y estás con el teléfono móvil así. Hay un estudio que se hizo el año pasado en Estados Unidos que dice que el 75% de los americanos confirman que utilizan sus smartphones mientras están en el baño. Envían mensajes, correos, incluso hablan por teléfono. Este estudio está elaborado por la agencia ElevenMark. Podéis entrar en elevenmark.com y tenéis el estudio completo de uso de smartphones en teléfonos en cuartos de baño. Y llama la atención, ¿no? No está de más echarle un vistazo. Facebook. Este es el primer diseño de Facebook, ¿no? Constantemente está cambiando. De hecho, hoy, no sé, creo que es a las 7 de la tarde, si no recuerdo mal, tiene una rueda de prensa donde van a presentar el nuevo diseño del News Feed. Pero fijaos que Facebook, cuando nació, no tenía publicidad. ¿Qué hizo? Creo comunidad y después rentabilizo esa comunidad que es lo que está haciendo ahora. Bien, desde el punto de vista de los negocios tenemos que hacer lo mismo. No miremos nunca las redes sociales en una primera fase como un canal de venta. Miremoslo como un canal de generación de comunidad. Eso nos puede llevar 12, 24 meses. Y a partir de ahí buscaremos cómo rentabilizar toda esa parte. Porque la publicidad en redes sociales no nos gusta. No gusta. Por lo tanto, tenemos que cambiar la manera en la que hacemos esta publicidad. ¿Por qué no utilizar sistemas de pagos sociales, el social payment? Imaginaos que tenéis un restaurante y podemos lanzar un cupón descuento del 25% para quien acude a nuestro restaurante a cambio de que nos dé algo. ¿Qué nos puede dar? Un me gusta en Facebook, un más uno en Google+, un retweet en Twitter. Es decir, condicionar a algo, la parte de pagos sociales. Descárgate un cupón, descárgate este ebook. Es algo tan sencillo como esto. Todos ganamos. El cliente gana por una parte y nosotros estamos ganando viralización de nuestro contenido, de nuestra imagen, de nuestra empresa. Y evidentemente todo esto adaptarlo también a la parte móvil. Porque quien entra desde el dispositivo móvil entonces estaremos perdiendo una oportunidad de conseguir un nuevo cliente. Y no nos podemos permitir el lujo de perder ninguna de esas oportunidades. Y hablando de Facebook, tiene uno de los sistemas publicitarios a día de hoy más potentes que hay. Los Facebook Ads. Estos anuncios de la derecha. A día de hoy, que si funcionan, que si no funcionan. El foco, la base del éxito de Facebook Ads está en hipersegmentar. Porque imaginaos que tenéis una tienda de surf en Tenerife y le podéis decir, oye, yo quiero que este anuncio se muestre a hombres y mujeres entre 25 y 45 años que residen en Tenerife y que les gusta el surf. Y te dice, hay 1.124 personas. Perfecto. Pero es que esa comunicación va a llegar a un target concreto. Facebook está cada vez sacando más tipos de formatos publicitarios. Y hay uno que es la bomba. Facebook Custom Audience. Esta es una herramienta de Facebook que lleva aproximadamente 3-4 meses funcionando. Y es ideal para aquellos negocios que tienen ya una base de datos creada de clientes propia. Siempre tenemos el problema, yo quiero que mis clientes estén en mi página de fans de Facebook. ¿Cómo lo hago? Complicadísimo. Imaginaos que tenéis vuestra base de datos de clientes con sus nombres y sus emails y Facebook os permite subir a su plataforma, todo con condiciones de privacidad que mantenéis absolutamente todo, os permite subir a su plataforma vuestra base de datos. Y en una hora analiza y localiza a vuestros clientes en Facebook. A partir de ahí os crea un grupo con vuestros clientes. De tal manera que podéis, a partir de ese momento, hacer campañas de Facebook Ads segmentadas exactamente a vuestros clientes. Pero esto va un paso más allá. Y están probando ahora mismo el Lookalike Audience. ¿Qué hace esto? Tienes el custom audio, es decir, tienes tu base de datos de clientes. Facebook analiza el comportamiento, intereses y distintos parámetros de tus actuales clientes y te crea grupos alternativos que son similares. Geográficamente, intereses, etcétera, etcétera. De tal manera que al final es una muy buena manera de que sean potenciales clientes vuestros. ¿Cuál es la mejor publicidad? Estamos hartos de recibir impactos publicitarios día a día, por internet, por televisión, pero la mayoría de ellos no nos dejan ningún tipo de calado. La mejor publicidad es la que te atrae, te conmueve, te convence y te hace que la busques. Seguro que hay algún anuncio de televisión, alguna publicidad que habéis visto en algún momento, que la viste y dijiste, ¿cómo mola? Mira, yo quiero volver a ver esto. Si vamos por la calle y vemos un autobús con una publicidad de National Geographic, seguro que nos fijamos en él y no lo olvidamos. O si estamos en un cuarto de baño y nos encontramos con esta situación, te va a generar una sensación. Que en la publicidad se trata de generar sensaciones en los usuarios. No en vender tanto directamente, sino sensaciones de, pues, ser alegría, miedo, terror, odio, pero algún tipo de sensación. Os presento el AppHanser. Ahora que está tan de moda tener los abdominales marcados, si queremos tenerlo de manera fácil, podemos tener el AppHanser. Eso sí, es temporal, ¿eh? Este es un producto que se lanzó a través de Internet hace aproximadamente unos dos años, donde tú podías tener tus abdominales bien puestos, ¿no? Es un fake. No existe este producto. Se lanzó a través de Internet y generó demanda. La gente buscaba el AppHanser. Como no lo encontraban, pues, me hago remedio casero. Hay que buscar soluciones alternativas para tener estos cuadraditos marcados. Lo que sí encontré fue esto que he leído, que se llegó a comercializar en Japón, pero en ningún caso he conseguido localizar dónde se puede comprar. Por lo tanto, aprovechar todo el poder viral de las redes sociales para transmitir una idea, un concepto o un producto, previa organización y diseño de todo esto, nos puede ayudar mucho a dar todo esto a conocer. Esta es una acción que tuvo lugar hace un par de años en una ciudad, no recuerdo qué ciudad era, de Europa, donde la cadena de gimnasios Fitness First convirtió una parada de autobús en un peso público. Uy, disculpadme. Ahora. Imaginaos que llegáis a la parada. Os sentáis. Y todo el mundo sabe tu peso. Es decir, esto es algo muy privado. Y detrás, fijaos qué publicidad más sencilla. Fitness First. Al final se te queda grabada en la venta, ¿no? Redes sociales verticales. No debemos olvidarlas. De hecho, van a crecer más cada vez. Las redes sociales de nicho, temáticas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la red social española Minube, red social del mundo del turismo y los viajes. Tenemos también para temas de gastronomía y restauración, Yumit, que también cada día está generando más cantidad de usuarios. Por lo que debemos buscar qué redes sociales verticales de nicho tenemos en nuestro sector. Identificarlas y empezar a interactuar en ellas. No vender directamente, ¿no? Pero sí es cierto también que hay redes sociales un tanto curiosas. No sé si conocéis WeWaited. WeWaited.com. Red social para vírgenes hasta el matrimonio. Es real, ¿eh? Podéis probarlo. ¿Quieres ser virgen hasta el matrimonio? Tienes tu web en WeWaited.com. Y luego tenemos una más conocida, Ashley Madison. Más de 17 millones de usuarios en el mundo. ¿Qué hace Mythic? Une parejas. Ashley Madison las deshace. Red social para infieles. Donde además, no solo te localizan otra persona que quieras ser infiel, sino que te montan toda la coartada. Llamadas, emails, es decir, la estrategia perfecta, ¿no? Al final, como siempre decimos, todo esto es prueba y error. Y vamos a tener que dar tres pasos para retroceder dos. Pero el resultado de eso es que hemos avanzado uno. Si no diésemos esos tres pasos, no habríamos avanzado nada. Por lo tanto, hay que planificar con el error. El error va a estar ahí. Y nunca, nunca, nunca vamos a conseguir ir siempre y sacar rentabilidad a todo lo que hacemos. Por lo que tenemos que pensar en integración. Integración entre online y offline. No debemos hablar de marketing online, marketing offline. Al final es marketing, marketing 2.0. Yo no entiendo el online sin el offline. Y cada vez menos. Todo tiende a integrarse. De hecho, me estoy acordando, Facebook está probando otro sistema con tiendas y comercios offline. Donde va a ser capaz, a través de programas de fidelización, de saber qué compran tus clientes en tu tienda y localizarles para luego poderles lanzar, en función de las compras que han realizado en tu tienda, publicidad segmentada a través de Facebook. Quería acabar con una acción del año pasado, que es una de las que más me ha gustado, tuvo lugar en un pueblecito de Bélgica, donde de la parte offline, donde muy poca gente lo visualiza, llegó a tener millones y millones de visualizaciones online. Imaginaos que entráis en la plaza de un pueblo y hay un botón que dice, púlsalo. ¡Gracias! 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 Fijaos en el sentimiento que se te tiene que quedar después de pulsar el botón. Es decir, hablamos, publicidad que te genera algún tipo, es decir, te tienes que quedar con la que he liado en un momento, ¿no? Por lo que, al final, como resumen, pensad siempre, evidentemente, en partir todo desde la base, la parte de una web bien enfocada, una web con dispositivos adaptados a mobile, e integrar todas las acciones on y off, y sobre todo, la creatividad es la base del éxito en las redes sociales, no el presupuesto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora tienen la oportunidad, tienen un pequeño turno, una ronda de preguntas para Juan Merodio. El primero, pues que levante la mano. ¿Quién le quiere preguntar algo? Aprovechen. Por ahí vemos una mano. Pues acercamos el micrófono aquí en la quinta fila. Hola Juan, ¿qué tal? Mira, en Twitter comentan que si se mezcla o si hay diferencia entre sensación y emoción. ¡Uf! Ostras, a mí me pillas. No te sabría decir exactamente la diferencia desde el punto de vista técnico, ¿no? Para mí, y esto ya es una opinión personal, es distinto. La sensación es algo que siento, la emoción es algo que expreso. Yo puedo sentirme triste, pero expresar alegría. Entonces yo creo que va un poco, al final, hablo más por buscar emociones, ¿no? Y las emociones pueden ser positivas o negativas, pero buscar algún tipo de emoción. ¿Otra pregunta? Sí, aquí en la tercera fila. Hola, ¿qué tal? Hace poco, me pareció muy divertido un tuit de Ismael El Quitsi, que conocemos también en el social media, y dijo que había un exceso de coaching, lo llamó el hipercoachingismo en las redes, ¿no? Que hay muchos buenos días, que el mundo tan feliz, happy, happy, y a veces el exceso también hace daño. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, yo creo que lo primero hay que diferenciar entre uso a nivel personal y uso a nivel profesional, ¿no? A nivel personal me parece perfecto que cada uno haga con su Twitter lo que quiera. Es decir, yo me levanto, me estoy levantando, me voy a la cocina, hago foto a la tostada con la mermelada de mantequilla. Perfecto, ¿no? Me parece genial. A nivel profesional, yo creo que al final lo que tienes que buscar es aportar valor, ¿no? Y todo esto, ¿cómo lo vas a conseguir? Sobre todo, en la parte que os decía de previa estrategia. Define un plan de contenidos. El marketing de contenidos es la base del éxito, pero no decir en redes sociales, en Internet para los próximos años, la generación del contenido. Al final, el posicionamiento cada vez depende más de redes sociales y de la generación de contenido de calidad que apoye las redes sociales. Por lo que un buen plan de marketing de contenidos te ayudará a generar tweets y publicaciones en otras redes sociales que realmente a los usuarios les guste seguir y las apoye. ¿Alguna pregunta más? Ahí, al fondo. Has mencionado el adaptar nuestra web a teléfonos móviles, pero sin embargo no has hablado de aplicaciones. ¿En qué medida crees que van a sustituir las apps a las webs en cómo entra la gente en Internet? A ver, aquí hay distintos puntos de vista. Yo os doy el mío. Yo creo que las aplicaciones, yo soy partidario, pero con mucho cuidado. ¿Por qué? Realmente pensad cuántas aplicaciones en vuestro teléfono móvil utilizáis constantemente. ¿Tres, cuatro? Al final, WhatsApp, Twitter, Facebook y dos más. Yo creo que el problema viene cuando hacemos una aplicación que además tiene un coste elevado y realmente no aporta un valor al usuario. Nike tiene una aplicación a quien le gusta correr, que te va geolocalizando toda la ruta. No te está vendiendo absolutamente nada. Si somos capaces de conseguir una aplicación que aporte un valor real al usuario sin vender, yo creo que es bueno. Una aplicación muy buena, que además me gusta, estoy probando ahora mismo, aunque no soy el público objetivo, es de la empresa Erobaby. Es una aplicación que se llama Mi Embarazo. Y te hace toda la monitorización del embarazo de los nueve meses. Yo ahora mismo estoy de cuatro meses, creo. Y realmente funciona muy bien porque te va dando distintos trucos, te va ayudando y tal y cual. Y una amiga mía que está embarazada, cuando se lo conté, la empecé a utilizar y está encantada. Claro, no me están vendiendo nada. Pero ¿quién está detrás? Erobaby. Cuando nazca mi hijo y yo vaya al supermercado a comprar los potitos, la probabilidad de que yo coja Erobaby va a ser elevadísima. Porque me ha estado acompañando en un momento muy importante de mi vida, ayudándome. Entonces, siempre y cuando busquemos la aportación de valor, yo creo que es una buena opción. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias a Juan Medo Odio. Gracias. 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 Gracias.